Y en palabras de Raúl Frías Lucio Los 108 deportistas mexicanos que participaron en Francia merecen una gran felicitación por el esfuerzo extraordinario que los llevó a representar a México en esa justa deportiva internacional que debe ser extensiva a sus familiares y entrenadores. Por especial reconocimiento, deben tener los 5 ganadores de medallas. Un aplauso para ellos. En contraste, la criticable actuación de la directora de la CONA de Ana Gabriela Guevara, que su administración ha estado plagada de irregularidades y escándalos como el desvío de 279 millones de pesos y el reclamo de los deportistas por la falta de apoyo. Para rematar, la falta de empatía. Regresó en primera clase de París. No es nuevo. El pobre resultado de México, con solo 5 medallas, 3 de plata y 2 de bronce, son el reflejo de un problema estructural que no se ha abordado. México, por su población y economía, debería estar situado en el top 20 del mundo. Sin embargo, estamos en el número 65 y esto no es culpa de los conservadores.